El otro día, no es una pena que esas cartas saquen una expansión y ya no se usen, es como, no sé, siguen estando en rotación mucho tiempo, ¿no? Ya, a ver. Lo hablamos desde, que desde Reveal, Reveal, teníamos meta de Xana, Máquina de Rufa, teníamos Vengeance, después de Faro, de Nortearón. A ver, céntrate, Xay, 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 entrate en la partida, que ya empezó. Y a Xanas, tiene dos Valdain en la mano. Ya tiene Valdain en la mano a Xanas. Ahora tiene que decidir cualquiera. ¡Ostras! Tiene ya cuatro hadas aseguradas. ¿Qué forja hay, doble generador? Yo me lo quiso. Tiene cuatro hadas aseguradas ya en Vapo. Y si no me sale más, tengo la forja ahí. Y a Xanas se tiene que quitar un Valdain y ya está, porque hace rato le viene bien. Sí. Hombre, te he quitado un Valdain, claro. Pero ya quedarte a ver, es ya muy fan. Es que Valdain es una mecánica que contra Amaz es complicada. ¡Se ha quitado los dos Valdain! No te quites Valdain. Se ha quitado los dos Valdain, quiere ganar por mesa. Bueno, a ver, ahí tiene razón, Xay, para qué quiere Valdain si lo que tiene que hacer... Ahí tiene toda la puta razón. A ver, tiene que ganar por mesa, porque está contra Amaz. Sí. Sí, ganas por no morirte, realmente. Exacto. Sí. Ahí te la hablo. Toda razón. Aunque es bastante antiintuitivo hasta que lo piensan. Sí, pero a ver, el problema es que es muy, muy lento jugar a través de Valdain. Valdain es bueno por el número HSD que va... Puto exagerado. No tira el Raptor en vez del... Del Páramo, guay. ¿Quiere hacer Evo el 4? No lo sé, pero... Todo bien. Ah, vale, pues ya está. Bueno, jeje. Todo correcto, ¿no? Sí. Y por esto, cuando te sale más bien, pues ganas. A ver. Atento al turno, tío. Azanas es alguien que en este tipo de fases siempre nos sorprende por cómo... ¿Por qué haces eso? Bueno, así que... Ahora tendría que jugar al Terro Látido o al Príncipe, pero este es capaz de jugar otra cosa. Es que si hubiese hecho Páramo sería tan... Bueno, a ver, que estamos viendo la mano de Vapu, que da igual, ¿no? Pero... Puede estar bastante mejor el Páramo. ¿Tú qué decides? ¿Algo que cuando muere te deja un árbol? ¿O algo que al ser jugado te pone un árbol en la mano que tienes que volver a jugar tú? Yo no me lo pienso. ¿El que pone el árbol gratis? No sé. Es que es un maná ahorrado. Lo mismo soy un loco, ¿eh? Lo mismo somos unos locos, porque nos gustan las cosas gratis. Sí, somos unos locos. Tú seguro que si vas a un supermercado ahora no compres papel higiénico. Mira que lo que estás. ¡Madre! Y tiene el pollo. Y tiene el hombre pájaro. Me cago en todo. El pollo le da dos y ya está. O sea, ¿te importa poco lo que pasas a quemar y el hada que quemes con la water? Sí. Teniendo a maz smiting en... Ya está. Sí, ya está. Siguiente turno hace a maz y smiting y la forja, tío. Hostia. Sí. Va a ser un turno cinco de la buena. Va a ser a maz, el forja y un hada evolucionada a la cara. En turno seis lo mata. Si todo va normal. Turno seis lo mata, seguro. Además, es que no lo puede frenar. Porque la maz en sí, ¿cómo lo mata? Con Gaiju y ya está. O sea, no puede. Ahora tiene que tirar a este, al jefe del harén. Para minimizar los daños, aunque sea. Guay, Nori se puede jugar en turno siete. A ver si llegas hasta ahí. Y Nori se puede jugar en turno siete. Qué bonita es la vida, ¿no? Y que juegue el tiranosaurio. Juegue el tiranosaurio para matar a esa. A esa waterfair le hizo un daño que esté en libras. Que se le va a quemar. A ver, Nori la puede tirar antes. Ha jugado. Ahí, bien. Bien, bien. El caballero. La puede jugar al seis, ¿no? Pues ahora... Yo creo que le está muy sencillo lo que debe hacer. Sí, es muy complicado. Es una jugada muy difícil. A maz. Forja. Evo Face. El tradear. Hombre, Evo Face, pero lo saben hasta... ¿Qué? ¿Cualquier persona? Mira la cara de Azanas. Me estoy diciendo, ¡ay, madre mía! Que me están violando. Qué putada, tío. Es que... Cuando sale así de high roll, tío. Es que da igual. Mira el daño que tiene, ¿eh? En un turno le puede hacer 17, tío. Ya está perdido. Además, tiene otra evolución, por si acaso. O sea... No puede. 17, 17. Si pone el guardia, le sobra algo de daño. Bueno, no mucho porque se cura, claro. Pero da igual. Lo que tiene que hacer es tirar a Garyu. Sí, de vida. Tiene que jugar a Garyu. Con la forma defensiva. Y evolucionar al dragón para matar a ese hada. Y ya está. Y le da un turnillo, que veo. Sí, a ver. Y depende de que le toque otro a Garyu. No, no, no. No le da ningún turno. Si puede jugar a esa yada. Da igual. Ah, pues entonces ya está. Da igual. Puede jugar a esa yada. Sí, así no se cura. ¿Pero por qué? ¿Por qué evolucionas a Garyu? ¿Qué cura de edad? No. Ahora sí no se cura. Pero tiene que estar vivo, Garyu. Sí. Es que da igual. Es que el problema es que tiene todo el daño. Hice de los monos ahí. Y ya tiene 15 daños más en la mano. Y ya está. Ahora soy a Mace. He venido a tu puerta. ¿Te gusta? Toma. Y le ha ganado. Y le ha ganado. Ojito, cuidado. Porque tenía un hada extra. Y fíjate una cosa. Le ha ganado porque tenía un hada extra. El anime de Shaduver va a ser así. Cuando juega a las chicas de Forrestal. Pero fíjate una cosa. ¿Qué capítulo más aburrido? Va a llamar a un calvo pervertido. Y va a ir a moca y suerte de hada. No, pero fíjate una cosa. Le ha ganado porque tenía un hada por encima de lo que le pide a Maz. Fíjate el tema. Porque gastó un hada evolucionada para pegarle a la cara. Otra evolucionada para limpiarle el dragón. Y después 5 hadas más. O sea, tenía una por encima. Si no, no hubiera ganado ese turno. Ha generado muchísima. Es que ha generado muchísima, muchísima. Ha generado hadas por encima de sus posibilidades. Su mano era hadas en la forja y a Maz. Esa era la mano. Bueno, a ver, Hazana, si te recuperas. Va segundo contra agónico contra runico. Normalmente dragón de primero contra rune es GG. Y sí. Pero de segundo ya es más. A menos no tiene cartas del todo malas. Podrían ser mucho mejores, correcto. Por ejemplo, generadores de árboles como el del páramo que no jugó antes. O el terror láctido. El del páramo. El del páramo. Mira, Kwon ahí tiene... Vapo. La señorita Kwon. Kwon teniendo en cuenta que tiene ahí a Clark. Bueno, a ver si va rascando daños con este 1-2. Es un Google enchetado. Tiene el cosa de Manaria. Pero creo que le viene mucho mejor a Clark. A ver qué va. Ah, pues nada. El dracónico eso puede pegar a la cara. Y Nori. Y ya está. Tienta a guardársela en Nori, pero yo la juego a... Yo también. A ver, yendo a segundo tienta muchísimo. Porque son hasta un máximo de 5 años que puedes ganar con ella. Y más teniendo el príncipe ya. Sí, la verdad es que teniendo el príncipe. Sí. Por eso se la ha guardado. Ahora juega a Terolátido y después el príncipe. Vale, pues... Es que acá ya perdes un daño. Después puedes perder otro. Wow. Es como que al final es como si... Wow. Sí, exactamente. Imagínate que puede llegar... Si hace 4 de daño. Pues... Pues nada, aquí juega el rastro. Ya está, ¿no? En lugar de eso yo creo... Sí, el Velocirrator, no el Terolátido. El Velocirrator. Bueno, y si haces esto en menos, ¿tiene sentido guardar sin él? Exactamente. Coño. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Ahora no lo entiendo. Ahora ya... Esto se hacía el Ignori antes. Exactamente. Claro, dice esta guarda de Nori porque tiene el cabello de las princesas y... Pero no. Lo ha hecho para sorprender. Ese es el gran problema del segundo. A ver. Se mete en el mazo de la carta de clonación y ahora tiene, obviamente, la bala mágica. Sí, ahora limpia. Este es el problema del segundo contra Runen. Que siendo primero no tenés estos problemas de que... Ya. Ah, pues mira. El del páramo. A ver si lo juega ahora. Está haciendo muy poco. Está presionando muy poco el trabajo. Ahora, evoluciona ese del páramo. Va perdiendo dos daños por no haber hecho Ignori. Sí. Está presionando muy poco. Y esto le va a pasar posiblemente la partida. Por suerte para Atanas no tiene Kyouka. Tiene Kyouka aquí y sería espectacular. Ni el núcleo jugado. Hay que verles también lo positivo. Seguramente haces misil, caos. Misil, mago del caos. Te quedarían tres menas para jugar con lo que toque. Y los Kyouka poco a poco están bajando. Puede evolucionar incluso al mago del caos. Los Kyouka depende de lo que se robe. Con el propio mago del caos puede acelerarlos. Y lo que yo estaba viendo es que iba a tirar el Misterian o el Shigigami. Sí, el fanático es mucho mejor ahora mismo. Es muy triste, pero cierto. No está mal igual. Pero bueno, bueno, Shigigami. No, Shigigami está bien también. No la puedo acelerar de esta forma. Porque se pone a 7. Yo creo que... Yo creo que... Y ahí se cortó. Yo creo que es a GG. Creo que es a GG, que ya ha ganado. Ese princess ahora... Que no va a ser. Va a evolucionar el... Bueno, está, que sea lo que quiera. O sea, era para... Sí, a ver. El Caballero de la Princesa, el siguiente turno, al evolucionarlo, va a activar a Inori. 100%. Y eso es muchísimo daño. ¿Vale? Va a jugar un montón de árboles. Y va a pegar a la cara con todo lo que pueda, ¿no? A ver. Árbol, árbol, terrolátido. O árbol, árbol... Tiranzaubrio. Vale, terrolátido. Está 9 de vida ya, ¿eh? Sí. Si se roba... Si se roba... Si se roba Inori y el otro irá en mesa. Si se roba otra. No creo que debe traer el 2-2. Debería pegar a la cara. Mira. Oh, se me ha frizzado la imagen. Ahora le ha entrado un Z a lot. Se me acaba de frizzar la imagen con un 3 gigante en mesa. ¿Sigo en el aire? Sí, sí, sí. Vale, ahora voy un poco por detrás vuestra. Así que un poco... Por favor, controlaos. Sí, un poco por detrás. Pero... Pero sí está bien. Vamos, va un... 3 segundos o 4 tampoco. A ver. Los abrazos son muy caros aún. Sí, ha hecho bien quitarse uno. Uff. Aún no se lo ha quitado. Ahora se lo ha quitado. Ya los Q-ons empiezan a bajar mucho. Sí, porque sería... Bala mágica para matar al... No, ese. Ah, sí, sí, es cierto, es cierto. Ahora lo que quiere es eso simplemente limpiar y va a pasar. Tiene que... Tiene que... Vale. Este turno va a ser un turno de Q-on bastante curioso. Tiene que hacer eso. Sí, pero es que está a 11 vidas ya. ¿Y Atanas? No sé si va a intentar buscar a Valdain ahora. No sé, realmente el problema de Atanas es que no tiene a Valdain. Porque está a 11 vidas es poco, sí, pero... A ver, ¿juega el caballero para buscar a Valdain o... O juega el mana? Tiene que... Tienen que encontrar... Tanto a... A Valdain como el dragón negro. Cualquiera de los dos le facilita una victoria. Lo que podría tirar ahora mismo son los dos tiranosaurios para limpiar la mesa. Y a ver qué le toca. No tiene prisa. También puede hacer eso y hacer un poquito de daño con... Es que si le toca una segunda ignoria ahora mismo, uff. Pues sería... Tiranosaurio... Eh... Juego árbol... Juego el caballero de la princesa... Y a ver lo que toca. O doble tiranosaurio y ya está. A ver, no necesitas ser el caballero este turno. No necesitas solo este turno. Por eso. También es verdad. ¿Puede hacer un turno enteramente de árboles y ya está? Vale, esto lo veo correcto. Esto que has hecho. ¿De dónde lo veas esto? Simplemente limpia y hace un poquito... Ah, le ha puesto entonces el dragón ofensivo, ¿no? No tiene necesidad de hacerlo este turno. Además, decís... Bueno, a lo mejor no la tiene. Y te tiras el Kwon. Sí, y ya lo he dejado en la vida. Exactamente, incluso te la puedes robar con el otro caballero de la princesa. Un poquito de suerte. Sí, tiene muchos árboles ahora para poder profundizar más todavía. Otro Kwon. Uff. Esa y Nori pueden ser las que ven la partida, ¿eh? Sí. Si la dan, claro. A ver, contra un mazo de Kwon y Nori... Si no tienes a Valdein jugado, dependes casi enteramente de Nori. No hay que jugar a Ma. Antes Ma que ahora. Bueno, ahora sí le hace a Doble Nori. Sí, Ibas. El problema ahora es que Doble Nori no le gana, ahora sí. Ahora sí. Porque con cuatro bichos no lo matamos. Ya. Va justamente el área 9, ¿no? Ahora le hace 10 a Doble Nori. Tiene que buscarla. A ver, tiene posibilidad. Tiene tres robos ahora, ¿no? Ahora, le hace 9 porque hay uno que se muere, Don Paul. Le hace 9. Sí. Ah, le hace 9, ¿verdad? De la izquierda, ¿no? No. Pues... Yo tiro los dos árboles, el príncipe... Y razas, ¿no? Y ya está. Sí, tiene que razar. Tiene que razar muy fuerte. Hay que razar fuerte, sí. Que empiece con los árboles. Valdein creo que también le hubiera servido robarlo. No sé cuánto árbol ha robado. Posiblemente. Posiblemente. Aunque sean cuatro ya le daba. Sí. Porque la Inori con un Evo normal ya está. No necesita el príncipe. Entonces tira el árbol. Tira el árbol. Por eso. Sí, sí. Ahora ya vas a árbol, árbol. Bueno. Árbol, árbol. Se quedaría con 6 manás. No puede hacer tanto árbol, ¿eh? Piensa que tiene que hacer el caballero y la princesa. Que son tres. Y la dos Inori son siete. Tiene que jugar Inori. Depende de un único árbol y el caballero. Sí, sí. Se recupera uno. Pero después tiene que gastarlo para poder jugar el árbol. O sea. Tiene que jugar el caballero y la princesa. Y si no le toca con el caballero y la princesa, ha perdido. Ah. Esos son cuatro y dos, seis. Por eso. Es letal igual, ¿no? No lo veo aún. Yo aún no lo he visto. Pasan por los dos guardas, así que la Inori pega tres. ¿No? Ah, sí. Ha servido el caballo. Ah, es verdad. Que tienen cuatro. No entraba todo. Si mata el cuatro, cinco y el otro con el dos, dos. Bueno, está ahí. Order, order, loom. Ocho y esta es letal. ¿Por qué no buscarla dos Inori? No puede haber hecho el letal con Inori más el tres, dos. Más el asalto. Bueno, que tiene que pasar por los dos guardas, la Inori pega tres, el otro pega cuatro. La Inori pega tres y el otro pega cuatro. Sí, te he checado de vida, sí. Pues Kwon ha ganado. Dependía eso de que con el primer árbol o con el caballero y la princesa le tocara a Inori. Si no, no podía ganar. Pues un poco anticlimático, la verdad. A ver. A Zanas siempre me molesta bastante verles jugar porque hace cosas que dices... No. Podrías hacerlo más real, más pensado. Pero ahí lo está, en el top ocho. Y en la final un día y en el semifinal al mes siguiente. Sí, sí, sí. Pero hace jugadas muy cuestionables. Las cosas como son. Jugada bien, pero se le nota que le falta... Sí, pero que hace jugadas cuestionables. No por más hace doble top. Ah, bien. Me tiene que jugar bien. No, no, está claro. Algo tiene que ser. Le falta experiencia. Gana. Lo que hace es gana. Le falta experiencia. Y pensamiento paralelo también. Hace mucha visión de túnel. Lo mismo le pasó a Payne. O sea, para mí que a la hora de entrenar o lo que sea, no analizan las posibilidades viendo después las partidas. De tenía que haber hecho esto, tenía tantas posibilidades. Dar la pausa, ponerse a hablar entre ellos. Porque se ve que no aprenden de esas jugadas. Porque estamos viendo que los dos jugadores del mismo equipo son muy buenos. O sea, uno ha ganado un SVO. El otro ha hecho semifinal y final. Pero les pasa el tema de que tienen una visión de túnel descomunal los dos. Eso me parece más un error de equipo que un error como jugador. Porque entrenarán mucho, pero no analizarán lo que entrenan.